Pero esta medida de Obama es además temeraria, ¿no? Porque se lo hace solamente a China, cuando depende de la China para la compra de los bonos del tesoro. Y además esas llantas ni se producen en Estados Unidos, porque son llantas súper baratas. Cuatro llantas, 180 dólares. Son llantas baratas. ¿Las que se producen en Estados Unidos? En China. En China, sí, pues. Claro, viene un señor pobre con un auto, no como en Estados Unidos, no hay reencauche, va y dice, bueno, a ver, ¿en cuánto me las das? Bueno, 190, no, yo puedo pagar 175, ya, está bien. Suben el auto, ponen las cuatro llantas y se acabó. Son como llantas casi reencauchadas. Ahora, esto puede desatar presiones proteccionistas de otros sectores en Estados Unidos que se sienten... El acero, bueno... Si a él le han dado, ¿por qué no me dan a mí? El acero, el acero ya empezó. Y China tiene una industria seriedad que es tres veces el tamaño de la de Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso es lamentable. Yo creo que lo único bueno que puede salir de esta reunión de los 20 es una protesta contra este proteccionismo que ya empezó en Estados Unidos. Hay protesta de mucha gente, ¿no? No, de acuerdo. Bueno, tenemos que ir, Pedro Pablo, a una... Pausa. Pausa y regresamos. Y bien, seguimos conversando con Pedro Pablo Kuczynski antes de pasar al tema del gas, que es un tema importante, sobre el cual había cuestionamientos muy serios. En relación al tema de la economía mundial en su repercusión en el Perú, el tema del dólar, el dólar se está cayendo. Bueno, el dólar se está cayendo porque hay una recuperación de los metales que yo diría que es un poco una burbuja. Yo creo que en los metales sí vamos a tener una doble U, doble B. El cobre ha subido desde su punto más bajo hace seis meses 140%. El zinc se ha duplicado, claro que de niveles muy bajos. Entonces, la bolsa en el Perú es una bolsa de compañías mineras principalmente. Entonces, llega el dinero golondrino para hacer una ganancia en el Perú y la bolsa ha subido 111%. Y el dinero genera su propia utilidad, porque ¿qué pasa? Entran tantos dólares que baja el dólar, sube el sol, y entonces ganan los 111% más la apreciación del sol, que es del orden del 10%, ahí van 121%, 21%, lo que es una ganancia extraordinaria para un periodo de seis meses. Entonces, el Banco Central debe parar esto. Debe parar esto porque esto está arruinando el sector textil, el sector agroindustrial, que ya están muy golpeados. Y se le clava un encaje, como se hizo el año pasado. Si usted no se queda un año, paga 30% sobre las utilidades. Y así el dinero va a llegar más despacito y el tipo de cambio no se va a apreciar. Aquí hay una especie de tendencia ultraliberal de que todo lo rige el mercado. Yo creo en el mercado, pero esto de que entren 500 millones, mil millones en pocos meses, no es una cosa normal de mercado. Es una cosa completamente especulativa. Entonces, el Banco Central debe tomar cartas en el asunto, ni siquiera es una cosa del MEF. Bueno, la vez pasada lo hizo, ¿no? Lo hizo, lo hizo después de que yo en mi programa de radio los golpeé durante semanas y semanas. Y me asocié con Fara y José Luis Silva y otros. ¿Con Fara? Fara, y me dijeron, ¿cómo puedes? Has renunciado a todos tus principios. Pero Fara es un tipo muy simpático. Y eso no lo duda nadie. Y tenía razón en este tema. Y yo lo apoyé. Bueno, pero... Ahora está mi amigo Pedro Lachea. Y voy a tener que conversar con él también para que haya un poco más bulla. Pero no se había dicho que en esta ocasión también hay un ingreso de capitales o londrinos que vienen a la bolsa. Pero hay, esa es la causa de esta apreciación del sol, claro. Pero lo mismo está ocurriendo en todos los países de América Latina. Claro. Y en general en el mundo. Pero el Perú en el pasado se ha defendido mejor que los otros de estas súbitas apreciaciones. Y le doy mi sombrero al Banco Central por su actuación pasada. Y ahora no debe dejar que ocurra lo mismo. Bueno, el tema del gas, que es un tema muy controvertido y que seguramente se va a convertir en tema de campaña, de la campaña electoral. Además, seguramente por las peores razones, porque va a ser objeto de mucha demagogia, ¿no? Pero ahí el gobierno peruano tomó en determinado momento la decisión de facilitar la exportación de gas. Y para eso cambió una ley o un reglamento de una ley que hablaba de un horizonte permanente de 20 años. 20 años renovables. 20 años renovables, ¿no es cierto? O sea, en todo momento 20 años. 20 años más. Al cabo de 20 años, 20 años más. Al cabo de esos 20 años, otro 20, ¿no? Es una cosa que nunca termina. Hasta el infinito. Así es. Bueno, pero las reservas no son infinitas. No, pero se van a encontrar más reservas. Lo que pasa aquí hay varias cosas. No, pero eso fue cambiado por un... se eliminó esta cuestión de lo que se puede hacer posible. Sí, se redefinió en el año 2003 que yo no estaba en el gobierno. O sea, yo nada tuve que ver con eso. Bueno, pero en ese momento no se podía vender gas aquí. Nadie quería firmar contratos de compra interna doméstica de gas. Entonces, los promotores del proyecto dijeron, bueno, si nadie nos compra nuestro gas, tenemos que exportarlo. Además, el precio del gas internacional era muy bueno en ese momento. Era 6, 7 dólares por millón de pies cúbicos de BTUs. Se hace el proyecto que hasta hoy no funciona. Hasta ahora no se ha exportado un gramo de gas, ni se va a exportar hasta el año 2011. Se hace el proyecto, el gas sube a 12 dólares. En Estados Unidos, México clama por gas porque no puede pagar los 12 dólares, nadie le quiere vender gas. En eso viene la recesión y el precio del gas cae a 260. O sea, a la quinta parte de donde estaba hace un año. A ese precio, si es que ese precio sigue en el 2011, lo que es improbable. Pero si es que sigue, no se va a vender un pie cúbico de gas. Porque no da, no da, no da, no da. Entre pagar la regalía al gobierno, transportar el gas a Melchorita, liquefactarlo, ponerlo en un barco metanero, bajarlo en México, regasificarlo. Todo eso cuesta mucho más de 2 dólares 60. Entonces no se va a exportar. Ahora, lo más probable es que recupere algo el gas, que se exporte algo y que el proyecto empiece lentamente. Es necesario, o eran, bueno, de acuerdo a lo que estoy explicando, en ese momento la exportación era una salida para justificar la inversión en la exploración. Pero, digamos, ¿sigue siendo necesario exportar para justificar más inversión? Es decir, la inversión en exploración depende de que haya la posibilidad de exportar o bastaría con el mercado interno.